Dale borrachín, hola Que levante la mano el que quiera bailar Que levante la mano el que quiera joder Que levante la mano el que quiera bailar Que levante la mano el que quiera joder Que una pregunta voy a hacer Todo borracho con las manos arriba Que la base musical no se termina ¿A dónde están los borrachos? ¿Los borrachos dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar Con las palmas sin parar Me dicen que soy borracho que tomo en la noche entera Me la paso delirando que otra cosa no se hace Quiero ver a los borrachos con las manos Ni una arriba bailando en la noche entera Quedé un mimo pa' joder Y una pregunta voy a hacer ¿A dónde están los borrachos? ¿Los borrachos dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar Con las palmas sin parar Me dicen que soy borracho que tomo en la noche entera Me la paso delirando que otra cosa no se hace Quiero ver a los borrachos con las manos ni una arriba Bailando en la noche entera Que el mimo pa' joder Y una pregunta voy a hacer ¿A dónde están los borrachos? ¿Los borrachos dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar Con las palmas sin parar